Música Soy Leo, bienvenido no más al canal Espero que estés muy muy bien y se nos hace así Espero que todo, todo, todo mejore Bueno, antes de iniciar el video Tengo que hacer unas cositas rápido Número 1, quiero a todas Estas personas, recomendarles Un canal de un amigo que me ha estado Apoyando muchísimo, en serio no tiene Ni idea de cuanto me ha apoyado Por eso quiero recomendar su canal Su canal se llama Elipschoman Los invito a que vean su canal Él hace tipo, por ejemplo Como las letras de las canciones Y ese tipo de videos, están muy padres Ojalá lo puedan visitar Número 2, quiero recomendar Bueno, no recomendar Quiero decir que si tú quieres O te gustaría que recomendar tu video, lo único que tienes que hacer Es comentar en el video y Compartir este mismo videito Y número 3 Quiero invitar a que me sigan por Mis redes sociales Porque subo contenido diferente Chistosa De todo tipo Y pues bueno Antes que nada Quiero pedirles una disculpa Porque estuve ausente Durante Pues un poco de tiempo La verdad Y he estado ausente Porque no me sentía muy bien Como con las ganas Para poder Rodar Bueno, grabar un video Tenía problemas Como un poco personales Y no estaba muy bien Pero bueno Ya estoy acá de vuelta También quiero decirles Que tengo otros dos canales Por si quieren suscribirse O quieren pasar a ver Les voy a dejar aquí abajo el link Mis canales son sobre Uno es sobre Mario Apuchín La reina de los tamales Y otro es sobre Temas LGTB Y temas relacionados A eso Bueno, sin más Sin menos Vamos a empezar el video de Hoy Y bueno El día de hoy Quiero hablarles sobre Los supuestos fines del mundo Si Ya si Es Veintitantos de abril Y no terminó el mundo Una vez más La gente vuelve a decir Que El mundo va a acabar Que corras por tu vida Que te adeudes Hasta el cuello En el copel Porque no va a pasar nada Y sabes que Se equivocaron Biches Ahora tienes que pagar Todo lo de copel Lo sé Es muy feo Si Es que Cuantas veces No han hecho Estas predicciones Estos juegos Diciendo que El fin del mundo Se va a acabar Que hoy es tu último día Que las profecías De Nostradamus Que la post Profecía de no sé quién Sin duda Yo creo que las profecías A veces Han acertado O han tenido Como que ciertas similitudes Pero pues Hay que ser honestos Los fines del mundo Nunca han llegado Como se dice Como el último fin del mundo Que se supone que era El 18 De abril 2018 Esta profecía Que salió Sobre Unos extraños mensajes Que le llegaron A un usuario En Twitter Donde decían Que era un código Que venía de una caja negra Y que seguro Nos iban a llevar todos Y que no eran humanos Sinceramente Yo pensé Lo asocié un poco No con los estados restos Lo asocié un poco Pensando en ese conflicto Que había entre Estados Unidos Y ISIS Los países de ISIS Siria Entonces Lo asocié un poco Perdón si no me acuerdo Bien del nombre Lo asocié un poco Pensando que probablemente Podría ser eso Lo que iba a estallar Porque ya saben Que días anteriores Estados Unidos Había lanzado misiles Entonces me quedé Pensando Y dije Puede ser Pero llegó el 18 Y no pasó nada Aunque tengo que admitir Que estaba un poco Tenso No tanto Porque pensara Que iban a venir Los extraterrestres No Bueno un poquito Sino porque Realmente pensaba Que iba a aparecer Algo feo Pero algo feo Hablando como de que Iba a haber un ataque Nuclear O un tipo de cosas Por todo este conflicto Que se traen los países Entonces creí Que probablemente Iba a ser algo De este tipo Una bomba O algo así De Una de las cositas Que estamos acostumbradas No sabes Pero pues no No pasó nada Hay que recordar Que uno de los fines del mundo También es el El 12 de diciembre En donde la gente decía Que se terminaba El calendario maya Y que ya Se iba a acabar Y que no había más Sinceramente Te pones a pensar Y la verdad es que Estas profecías A veces pueden ser Muy descabelladas Pero a veces Si te quedas como ¿Por qué? O nos dicen Que porque Este calendario Terminaba una nueva era Y que venía otra era Y shala shala Pero bueno Te quedas pensando Obviamente Te da como curiosidad O miedo Saber por qué Hasta ahí el calendario O sea ¿Por qué no hicieron más? Tal vez porque Ya se iba a terminar O porque No sé Pero te queda pensando Y te pones a pensar Sobre estas profecías Que la gente Vuelve a decir Y lo más chistoso Es que hay videos en YouTube Hay documentales Hay muchísimas cosas Hay películas Que fomentan Estas ideas Sobre el fin del mundo Como el inicio del milenio Cuando iba a ser El primero de enero Del año 2000 Yo me recuerdo Que una vez Mamá me contó Que las personas Había como una sociedad Que creía Que ese iba a ser El fin del mundo Entonces toda la gente Se unió A hacer una cena Pero toda la comida Que tenían Estaba envenenada Con el fin De matarse Para no sufrir Lo que supuestamente La gente iba a sufrir Ya cuando fuera El año 2000 Y esto era La profecía Del año del milenio O sea Yo creo que a veces La gente Juega mucho Con esto Y es una de las cosas Que yo creo Que más Furor y polémica Causan en todo Porque decir Que el mundo Se va a acabar Es como decir Que se te acabó El tiempo Y siempre es como Un tema Que la gente Le gusta Figurar O le gusta Usar Para cazar Como Interés Y ese tipo De cosas Porque hay que admitir Que los videos Están muy buenos Yo creo que Por algo Tienen tantas vistas Esos videos Del fin del mundo Bitch Tenemos que admitirlo Pero bueno Solamente quiero Comentarte O decirte Que el fin del mundo Algún día va a ser No se si toque ahorita O no O ni siquiera sabemos Si como va a terminar Pero de que Algún momento Va a pasar Va a pasar Yo lo que puedo sentir Es que Va a ser por Manos Humanas Y que también Nosotros de alguna manera Estamos terminando Con el mundo Con las guerras Con las peleas Con todas estas cosas Que hacemos entre nosotros Ese es realmente El fin del mundo Que nosotros estamos Llevando Al que nos estamos Llevando nosotros mismos Como humanos Pero pues yo creo que A veces no nos damos cuenta La contaminación Y este tipo de cosas Son las que realmente Están acabando Y que a veces Como que no les hacemos caso Porque es como de No, no es interesante Y pues bueno Espero que te haya gustado Mucho este video Por favor Suscríbete al canal Si quieres ver Más de estos videos Solo comentame Que quieres ver Que más Es como estos temas Interesantillos Y pues bueno Yo soy Leo Esto es WhatsApp Leo Y bye Y bye Gracias por ver